Don Adán Hernández Es su bisnieta, vive en Masaya, vino con su nieta, que es su mamá Y ella nos pidió que en esta segunda parte le iniciáramos con el grito del bolo Que la ejecuta su bisabuelo y le acompaña Javier, que viene de El Sauce Y su nieta, Chilo Hernández Entonces vamos a dejar el grito del bolo Don Adán Hernández la ejecuta y baila su bisnieta Yasiri Jalí Don Adán Hernández 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 ¡Gracias! 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 Menos trabajar en el campo Porque ya no tengo miedo ir a trabajar en el campo ¡Claro! Ah, el año pasado Don Adán trabajaba en el campo Estaba sembrando Y quiero decirles algo No le dio COVID Se cuidó y no le dio COVID Imagínense ¿Qué cuido que tuvo Don Adán Hernández? 105 años El cuido fue el señor de arriba Porque yo no me cuidé mucho Porque él también era pobre Y no podía comer cosas buenas Entonces yo Usted sabe qué va a hacer Comiendo cosas de fortaleza Uno se llama más cuidado Porque hay cosas de fortaleza Pero uno O menos lo que haya Así es Chilo, no te que se me olvide ¿Cuántas piezas nuevas tiene Don Adán? Más o menos 15 piezas 15 piezas Y creo que se pueden grabar En dos días Como estamos platicando En dos días se pueden grabar Porque usted sabe que Ya para él Es cansado un solo día Entonces en dos días se pueden grabar ¿Porca, mazurca? Sí, porca, mazurca Esas son unas rancheritas Val Val Y zapateado Ah Sí, zapateado Correcto ¿Corridito también? Está bien ¿Corrido? Sí Yo siempre le pregunto Don Adán Y ahorita me estaba preguntando Usted hizo el grito del bolo Estaba chavalito Tenía como 14, 15 años Sí, así yo La pregunta que me hago es ¿Quién era ese hombre que gritó? Y usted se inspiró en ese grito de ese hombre ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? El grito, pues, claramente Que esos como muchos Se volaban, ¿verdad? Pero uno que llegó, pues De pie llegaba a la fiesta A donde había reunión de fiesta Y ahí estaba gritando Entonces, pues Que uno Lo que no me acuerdo ya Cómo se llamaba El que llevaba y llegaba ahí Y gritando Y entonces El viaje, pues Cuando él llegaba De De que ese grito Lo gritaba Antes de llegar Ah Antes de llegar Era una característica Antes de llegar Antes de llegar A donde iba Ahí viene Julano Porque viene gritando Qué simpático eso Así es Así comencé A leñar Esa pie de situación Y la otra cosa Importantísima Es un detalle De que esta pie Cerquita del Bolo La dio a conocer Al ojo rutia Mencho Gámez Mencho Gámez Es sobrino De Don Adán Usted se la conoció Se la dio a conocer A Mencho Gámez Y Mencho se la enseñó A Polo A Polirrutia Así fue De Don Adán ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!